10 cosas sobre los castratis que nunca te han contado. En este vídeo, además de explicarte quiénes eran los castrati, te voy a estar contando muchísimas anécdotas, cosas que les pasaban a los castratis en su época realmente increíbles. Por cierto, quédate hasta el final de este vídeo, porque al final del vídeo te voy a enseñar una grabación inédita del último castrati. Antes de ir con el vídeo, suscríbete por favor al canal JuanluMusic y activa las notificaciones y la campanita. Esto es para que YouTube te pueda avisar cada vez que suba un nuevo vídeo. Estoy grabando contenido ultrapoderoso, divulgación musical, reacciones, coros y muchísimas cosas más que van viniendo y vendrán y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Así que suscríbete al canal y vamos con el vídeo. Por cierto, en este vídeo te voy a estar contando cosas que les pasaban a los castratis realmente increíbles, muchas de ellas. Así que te sugiero que pares el vídeo de vez en cuando, retrocedas, vuelvas a escucharlo, incluso te documentes. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Espero que muy bien. Mi nombre es JuanluMusic y te doy la bienvenida a este vídeo tan interesante sobre los castratis. Ya sé que tenéis seguramente muchas dudas sobre esto de los castratis, como ya yo las tenía en su momento, que si son hombres, mujeres, que si voz aguda, que si de verdad les quitan los testículos. Bueno, pues aquí, en este vídeo, vas a descubrir todo eso y mucho más. Antes de arrancar con las 10 cosas que debes de saber o que nunca te contaron, mejor dicho, quiero que sepas que a mí la que más me flipa, la que más me ha alucinado, ha sido la número 9. Así que quédate hasta el final del vídeo. Además, como te he dicho antes, al final del vídeo te enseñaré un pequeño fragmento de un castrati real cantando. ¿Vale? Vamos allá con las 10 cosas. Bueno, antes de nada, decirte que el término castrati viene de la palabra, en italiano, castrato, que significa cantante sometido a una castración de niño. ¿Vale? Lo podemos esconder como queramos, pero es una castración, es una amputación de los testículos, es una mutilación. No sé cómo decírtelo, pero es una castración. Vamos con la primera cosa que vas a descubrir en este vídeo. Se dice que en el siglo IV, en el siglo IV, ya en Constantinopla existían los castratis y luego hubo un tiempo que no lo vieron. Nos vamos a centrar en la época donde más fama tuvieron los castratis, que es en el siglo XVI. A partir de 1588, el papa Cisco V dijo que en la iglesia ya no iban a poder cantar más las mujeres ni las niñas. Entonces, a partir de ese momento es cuando explotó, digamos, tuvo mucho boom el tema de los castratis. Entonces, imagínate, prohíben que las mujeres y las niñas canten en las iglesias, entonces, las voces agudas solo las pueden hacer los niños y los hombres. Evidentemente, los hombres utilizando su falsete, que ya sabemos que no es lo mismo que no es lo mismo. Y ahí es cuando aparecen, como te digo, los castratis. Que los castratis son hombres que desarrollan prácticamente todo como hombres, es decir, su capacidad torácica, su capacidad pulmonar, todo, y mantienen su voz de niño. Con lo que hacen que se crea una voz muy fina y muy potente al mismo tiempo. Es decir, una voz aguda de niño, pero con resonancia, con capacidad pulmonar y capacidad torácica y todo lo demás de un hombre. Entonces, imagínate, es una voz bastante aguda, pero con mucha potencia. Número dos, los castratis podían ganar mucho, mucho dinero y tener muchísima fama. No solo eso, sino que imagínate una familia de la época, en Italia, pobres en general, si le salía a un niño con buena voz, pues no lo dudaban, porque podría ser el pan de cada día, podría ser su salvación. Es decir, los castratis no solo eran un tema musical, sino que era un tema económico para su familia. Era un sustento. Si conseguían que un niño, un hijo, su hijo de una familia, por ejemplo, fuera un cantante profesional, castrati, ya tenían la vida prácticamente solucionada. Y si, además de eso, consiguen que ese castrati, que ese niño, que ese futuro hombre sea un cantante muy bueno profesionalmente y tenga mucho éxito, es decir, que cante por los teatros de Europa, en ese caso, y van a conseguir muchísima fama y muchísimo dinero para la familia. Número 3, y esta es una de las cosas más dramáticas, quizás, y es que no siempre las castraciones las hacían los médicos. Es decir, si la familia tenía dinero, sí, evidentemente, pero como la mayoría de las familias no podían conseguir que un médico fuera el que le castrara al niño, pues normalmente era un barbero el que castraba al niño o una persona especialista a su manera, vamos a decir, ¿no? Entonces, imagínate la situación. Además, como te puedes imaginar, pues no había herramientas y se hacía toda la operación de manera bastante rudimentaria. Es decir, por ejemplo, se utilizaba leche, se utilizaba opio para la operación o hielos para que no le doliese al niño. Por ejemplo, ¿cómo podría ser una operación? Imagínate, no hay anestesia en esa época, en ese momento no existía la anestesia en las operaciones y trataban, por ejemplo, de emborrachar al niño para que le doliera menos o, por ejemplo, el médico o el barbero, imagínate que hubiera un cirujano, pues el cirujano o el barbero o la persona que operaba intentaba presionar fuertemente la carótida al niño incluso provocando casi casi un estado de coma para que no le doliera. Te sugiero que retrocedas el vídeo y escuches esto otra vez y te documentes porque esto era realmente así. O sea, las operaciones eran sin anestesia y eran realmente rudimentarias. Al año se dice que unos cuatro mil niños eran castrados en esa época, lo que sumaba un total de prácticamente cien mil niños que se castraron. Esto, no sé qué te parece, pero es impresionante, es increíble, o sea, es alucinante, o sea, es lo que ninguna familia quiere esperar y ni quiere tener. Evidentemente, la práctica de la castración, aunque era común, era totalmente ilegal, o sea, totalmente ilegal. Número cuatro, te preguntarás dónde trabajaban esos castrati, ¿no? Es decir, después de la castración de un niño, ¿qué ocurría y dónde trabajaban? Merecía la pena, me imagino, ¿no? Bueno, pues en esa época sí merecía la pena, ya te digo por la fama, por el dinero que te he dicho antes. Esos castrati, el objetivo era que trabajaran en óperas o en servicios religiosos como cantantes, ¿no? Eso era lo que más, o sea, era como el sueño de los castrati y de las familias. Evidentemente, no todos podían llegar a eso, como pasa hoy en día, que no todo el mundo puede llegar a ser un cantante de ópera o lo que sea. Entonces, ¿qué ocurría a esos jóvenes? Esos jóvenes en cuanto, los jóvenes castrati, en cuanto ya, pues, pasaba su operación, etcétera, pues, les llevaban a un conservatorio especial de enseñanza vocal y musical súper estricta. Es decir, ellos iban a formarse realmente bien y muy potente esa formación, siendo esa formación súper potente, imagínate, ultrapoderosa, o sea, tenía que merecer la pena todo esto para que después puedan tener, pudieran tener éxito en sus carreras musicales. Y, si les iba bien, como te he dicho, pues, se convertían en profesionales cantantes y, si no, pues, por ejemplo, podían ordenarse como sacerdotes o formar parte de los coros eclesiásticos. Incluso, algunos ofrecían servicios sexuales. Número 5. El periodo de oro de los Castrati fue entre 1650 y 1750. Hay música, es decir, eso corresponde al periodo barroco de la música. Hay música de compositores como Händel y Vivaldi y otros muchos de la época que componían exactamente para Castratis. El más famoso de ellos, el más famoso de los Castratis fue Carlo Boschi, más conocido como Farinelli. La película Farinelli creada en 1994 que, por cierto, es una película muy interesante, te recomiendo verla y está muy bien hecha que, curiosamente, la voz del Castrati, ya sabes que, aunque al final del vídeo te voy a poner un breve, una breve grabación de un Castrati real, es la única que existe ahora mismo, ahora mismo no tenemos más grabaciones de Castratis, porque en la época no había manera de grabar, pero en la película se utilizó voces de mujer y voces de niño y voces de contratenores para crear la voz de Farinelli de la película. Entonces, como te venía diciendo, Farinelli o Carlo Boschi, como tengo aquí apuntado, curiosamente se convirtió en Castrati no por una operación que su familia quisiera hacerle en su debido momento al niño, sino porque tuvo un accidente con un caballo. Entonces, tuvieron que operarle, tuvieron que castrarle. Entonces, Farinelli, Carlo Boschi, ya cantaba y se especializó, etcétera, y siguió sus estudios como un Castrati más y se dice como anécdota que tenía tanto arte y tanta musicalidad que consiguió sacar de la depresión al rey Felipe V. Murió acumulando una gran fortuna. Imagínate, un gran Castrati es como puede ser hoy en día una estrella de rock o un futbolista o algo por el estilo. Antes de seguir con el vídeo, quiero pedirte un favor. Por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita para no perderte la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando de la divulgación musical. Así que, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Además, por favor, hazme saber en un comentario cuáles de estas cosas no sabías de los Castrati o cuáles de estas cosas te están sorprendiendo más. ¿Vale? Te leo en un comentario. Número 6 y aquí nos ponemos calentitos. Los Castrati eran muy deseados, eran muy seductores y eran muy deseados tanto por hombres como por mujeres. Solían tener aventuras amorosas. Como ya te voy a decir próximamente, dentro de poco, quédate hasta el final de este vídeo, los Castrati no eran considerados hombres del todo. Entonces, eran como, pues, algo que no se podía definir. Es decir, eran hombres que se parecían a mujeres. Por ejemplo, muchos Castrati se vestían de mujer. Entonces, te voy a contar una historia que es la de Consolino. Consolino, por ejemplo, era un Castrati, hombre, que se vestía de mujer para poder acceder a reuniones, a reuniones exclusivamente de mujeres. ¿Y ahí qué pasaba? Ahí Consolino aprovechaba para seducir, para lanzarse a alguna mujer, para atraer y para tener aventuras con alguna mujer. Las mujeres, por su lado, estaban encantadas de tener aventuras en general con Castrati, porque sobre todo no tenían el peligro de quedarse embarazadas. Vamos con el número 7 que va también muy en línea, muy en juego con el número 6. Los Castratis producían mucho morbo, ¿no? Por ejemplo, he leído en unos cuantos artículos por ahí, te lo quiero trasladar, en los eventos sociales, imagínate una comida o un aniversario o lo que fuera una comida con mucha gente, mientras los maridos estaban fumando puros y jugando a cartas con otros hombres, las mujeres aprovechaban para seducir y para tener aventuras en la habitación de al lado o en otra habitación con los Castrati. Es decir, que era un hecho morboso que producía mucha excitación en muchas mujeres. Número 8. Bajemos a la realidad. Dicen que los Castrati eran personas muy exageradas, eran personas vanidosas, eran personas temperamentales, emotivas, ¿no? Y desde fuera podía verse que los Castrati tenían mucho glamour, ¿no? Había Castratis que conseguían muchísimo éxito, cantaban todos los teatros de Europa y conseguían realmente la fama. Pero, no se dice nada, pero, esos Castrati eran muy pocos, eran realmente pocos y la mayoría de ellos no conseguían vivir de ello e incluso estaban sumados en una depresión, en una soledad. quizás su objetivo de la familia y el suyo propio era convertirse en ese cantante exitoso, pero la mayoría no lo conseguían. Y llega la cosa que más me ha sorprendido sinceramente a mí. Número 9. Los Castrati tenían muchas prohibiciones. Como te he dicho antes, los Castrati no eran considerados hombres del todo. Y fíjate qué duro debía de ser eso. Imagínate que un Castrati sufría de niño la operación que sufría, no solo física, no era un dolor físico sino que era también un dolor emocional que les dejaba huella para toda su vida y además no eran considerados del todo hombres. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, no podían casarse, no podían tener familia y esto es muy fuerte, ¿no? O sea, los Castrati podían estar con mujeres, evidentemente, pero no se podían casar con ellas, no podían tener una familia. Y aquí viene el ejemplo del Castrati del que te voy a hablar ahora que es Justo Tenducci. Justo Tenducci, más que ser conocido por su voz que también, fue conocido porque huyó con su amante. Huyó con su amante porque no podían casarse pero él quería estar con ella. Además de lo que te acabo de contar, se les prohibía participar en la iglesia, se les prohibía participar en el gobierno y se les prohibía participar en el ejército. Es decir, tenían muchísimas prohibiciones. Ser Castrati realmente, socialmente, era estar excluido, realmente. En resumen, su rol era entretener a las masas, no es más. O sea, así de duro. Un Castrati estaba hecho para entretener a las masas, no podía hacer las cosas que podían hacer los hombres, las cosas que podían hacer las mujeres, las cosas que podían hacer las personas. No era hombre del todo ese Castrati. Y número 10, los Castrati fueron retirados de los escenarios. Pero ojo, en 1861, principios, casi mediados del siglo XIX, fueron retirados de los escenarios, pero no de la iglesia. La iglesia permitió que los Castrati cantaran hasta el año 1902, que con el decreto del Papa León XIII se prohibieron. En sí, la prohibición de la castración, o sea, la castración nunca fue legal, pero la prohibición en sí fue en 1862. El último Castrati del que tenemos noción es del que te voy a poner la grabación después, así que quédate un poquito más en este vídeo, que es Alejandro Morecchi. También coincidió que las familias italianas fueron saliendo de la pobreza poco a poco. Entonces, imagínate, una familia italiana que en pleno siglo XVII-XVIII hubiera estado casi obligada si un hijo tuviera buena voz a castrarle y que fuera Castrati, pues ahora no se sentía en la necesidad de crearle ese trauma o obligarle a ese niño a que le castrara. Entonces, coincidió un poco todo. El decreto del Papa, la prohibición en los escenarios y que las familias italianas no querían ya castrar a sus hijos. Poco a poco, entonces, fue cayendo la popularidad de estos castrati. Como te he dicho antes, ahora te voy a poner la grabación del único castrati que tenemos grabado, que es Alejandro Morecchi. Por cierto, antes de escucharlo, que sepas que seguramente no sea como ahora estamos acostumbrados a escuchar las interpretaciones de la época. Para terminar, decirte que hoy en día las voces, los papeles de los castrati lo suelen hacer en la ópera las mujeres o los contratenores. A veces también los tenores, pero especialmente las mujeres, sea soprano o mezzo-soprano, y los contratenores, especialmente. Y por cierto, si eres director de coro, estás relacionado con el mundo coral y quieres recibir formación, quieres mejorar en tu dirección coral y que más coros te contraten, que sepas, bueno, ya sabes, en otros vídeos también te he dicho que en la escuela, en nuestra escuela Dirige Tu Música, ayudamos a directores de coro y a coros a conseguir sus objetivos. Te voy a dejar un link en la descripción y en el primer comentario fijado para que puedas ir un paso más allá y poder formarte en esto de la dirección coral y conseguir más contrataciones de coros. Reserva tu llamada de claridad, será directamente conmigo y en esa llamada veremos cuál es tu situación actual y cuáles son tus próximos pasos a dar. Bueno, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo, yo lo he hecho con todo el amor del mundo. Si ha sido así, por favor, déjame un like, es muy importante interactuar en este vídeo. Déjame un like y déjame un comentario, por favor, con cuál de estas 10 cosas te ha sorprendido más o cuál de ellas no conocías. Te quiero también pedir un favor y es que te suscribas al canal Juanlu Music y actives las notificaciones y la campanita porque así YouTube te podrá avisar de la próxima vez que saquemos vídeos. Estoy sacando, estoy grabando muchos vídeos sobre divulgación musical, reacciones, el mundo de los coros y muchísimas más cosas y no quiero que te pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo y disfrutando con estos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí viendo este vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.